Hola buenas, hoy aprenderemos cómo presentar un pe a concurso ya que hemos hecho algunos vídeos de esto y parece que la gente como que no le llegan o no ven los vídeos y presentan cualquier pez a competir y aquí estamos viendo el primer beta no aquí qué defecto vemos en este pez a mí me gusta el top aquí la pélvica se va de 1 a 3 pero me gusta el top la escamación y la nala aunque un poquito redonda pero bueno aquí este tiene varios fallos la nal la pélvica y los rayos la apertura la lenta está perfecto pero aquí se van los rayos si se fijan se van de 1 como si fuera un h mpk o sea como si fuera un h m los radio suelen ir de 11 a 16 de 10 a 16 bien aquí los jueces no lo decalificarían pero si entra otro beta con de rayos de 1 a 4 pues le ganaría a este pez bien no estamos diciendo que el pez no valga para nada para trabajar el pez está bien pero deberíamos trabajar mucho los rayos deberíamos buscar membrita que compense esto este es el segundo pez otro retrago las aletas espectaculares perfecto el top la pélvica muy guapa gordita la nar todavía un poquito redonda aquí volvemos tenemos dos fallos en el cuerpo aquí en el pedúnculo corriéndome si me equivoco los rayos de dorsal podría ser un poquito más grande pero piense en la escama perfecta muchos criadores vemos un beta así y ya pensamos que podemos presentarlo a concurso sí claro que podemos presentarlo a concurso pero no nos fijamos en estos fallos y en esto por eso mucha gente cuando presenta un pez no se dan cuenta que están presentando un pez espectacular pero con varios fallos los rayos y el anal o sea perdón en el pedúnculo corríganme si me equivoco este beta la saleta en puntiaguda aquí atrás la nar pélvica aquí va de 1 a 4 y alguno va de 1 a 5 de 1 a 6 si se fijan miren 1 2 3 4 5 y 6 aquí van de 1 a 4 1 2 3 y 4 aquí 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 este pez puede competir incluso hasta puede pillar algo tiene el top perfecto la nar en punta pélvica perfecta está muy bien este pez para competir aunque algunos fallos tendrá por ahí que no vemos y luego los jueces se dan cuenta cuando le dije que le meten linterna en presencial en los concursos virtuales ya sabemos que es muy difícil evaluar un pez pero bueno yo presentaría este pez a concurso siempre trabajando por ejemplo este va de 1 a 4 los rayos pero están torcidos algunos primero ya no llega recto este va de 1 a 4 de 1 a 4 1 a 4 1 1 2 3 4 pero si se fijan aquí la caudal hace puntas eso resta punto también aquí fíjense que parece que está rota la 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 anal pero no es que esté rota es que va en punta aquí la pélvica van de 4 o sea una va se divide en 2 la otra también se divide en 2 haciendo 4 pélvica o despunte que eso lo descalifican los jueces este este aquí van los rayos de 1 a 4 fíjense este es espectacular miren el top la pélvica la pélvica bueno aquí se corta un poco la anal pero lo vi es espectacular fíjense esto ya es un buen pez para competir fíjense en los rayos en el cuerpo en la dorsal tirando para adelante los rayos rectos que no estén ninguno torcido vamos con lo corona miren este pez se ve perfecto a que sí pero tiene varios varios fallos tienen que ir lo hmpk de 1 a 2 y aquí miren el fallo aquí ya va parece de la caudal o sea parece de la anal pero no es de la anal aquí ya estos rayos se cruzan y van de 1 a 1 esto resta a punto también aunque el pez se ve espectacular esto sería un buen corona para presentar miren la dorsal hacia adelante se fijan esta es la caudal o sea la anal la caudal es aquí bulto yo con la anal que está aquí abajo si se fijan de 1 a 2 de 1 a 2 hasta el último rayo hasta el primer rayo este pez para competir un día el héroe esto lo presentaría como un pkct este pero bueno yo no lo presentaría se fijan miren uno va de 1 a 1 uno de 1 a 2 yo no presentaría este como un ctpk pero este sí este sí lo presentaría como un ctpk se fijan aunque aquí no se ve el primer rayo rayo que acabe se fijan aquí el primer rayo tiene que acabar recto y no acaba recto o sea no llega al último de todos fíjense la dorsal está bien miren este hmbk con corona piense en la saleta piense en la saleta esto está perfecto para competir piense en la saleta en el cuerpo tienen que tratar de llegar el que crie corona o cualquier tipo de beta tienen que tratar de llegar a los estándares que nosotros compartimos en nuestro grupo del club y si se fijan lo que exigimos es esto esto no es tan difícil de criar solo hay que poner empeño de conseguir perdón solo hay que poner empeño lo doble cola o cola doble de eso ya hablaremos más adelante que el doble cola y el cola doble hay diferencias que muchos no lo saben aunque muchos no lo sepan bueno aquí nos vamos con los doble cola cuando presentemos un doble cola tenemos que ver la caudal si se fijan de este lado parece que hay menos caudal tiene que haber un balance entre el anal se fijan aquí que hay menos menos anal pero el P para presentar concurso no sirve lo único se fijan en la saleta toda picada en la anal eso resta a punto miren este este está bueno este sí que lo presentaría yo a concurso que tiene aquí un poquito de efecto ahí pero yo lo presentaría se fijan en la anal lo que decía antes la proporción es casi igual hay muchos que tienen un poquito menos anal de este lado cuando dividen la cola y tiene que haber una proporción entre el anal no perfecta pero tiene que haber una proporción este pez está perfecto para competir fíjense en los peces que digo que están buenos para competir no es que vayan a ser campeones sino que podemos presentar a competiciones y yo le quito de duda o sea resolvemos duda antes de que presente un pez fíjense en los peces que digo que valen para competir así no tienen problema hemos visto que en el concurso presentan peces con aletas rotas no sé si es que no ven los videos o si no les interesa competir o simplemente presentan al pez para decir que estoy compitiendo en tal concurso miren este miren este este sí que es un doble cola perfecto fíjense en la dorsal la nar que está en punta la pélvica perfecto miren la proporción aquí si se fijan se ve que hay menos caudal de este lado ¿no? pero aún así sirve a algunos que que cortan por aquí arriba o sea o una deformación o rayos torcidos siempre por el pedúnculo es que se divide la cola y aquí es donde tiene que haber la proporción fíjense en eso para lo que presente en doble cola tanto HMPK como placa o HMPK doble cola HM como dije antes hay HM que los rayos van de 1 a 5 de 1 a 16 de 12 a 1 a 16 este P está bien para competir casi asimétrico casi asimétrico si se fijan pero fíjense en los bordes aunque el P esté perfecto también resta punto si encontramos un P que tenga lo que es el borde de las aletas y tenga este top igual que este P le gana a este como en los HMPK los HMPK algunos que pasan de 180 grados bueno si aparece un P HMPK que mide los 180 grados justo lo que piden los estándares le gana al P que pasa de 180 porque se pide que el P llegue a 180 no que pase también tendremos tendremos eso en cuenta para aquellos P que pasen de 180 intentar buscarle la solución o coger un grupo dividir esos P y hacer concurso con esos P para que también puedan competir aquí una HMPK o sea una HM hembra se fijan esta HM le va de 1 a 4 los rayos la caudal o sea la anal miren como le baja recta parece un faldón la anal o sea la dorsal uy o ya estoy yo que no me salen los nombres pero bueno suele pasar la HM esta estaría buena para competir también aunque aquí en el en la escama se ve picada si se fijan no podemos presentar peces que tengan herida en las escamas o escamas eh levantada eso ya lo dijimos en otro video aquí tenemos otro doble cola aunque no aunque no se aprecie es un doble cola perfecto para competir este ya tiene menos menos picadura en las aletas pero también vale para competir fíjense en lo que digo que valen para competir para que cuando estén seleccionando los peces pues más o menos busquen algo como esto o intenten llegar a algo así como esto no es un beta top pero para competir esto es para principiantes para que nos impulsemos a competir los campeones no dicen como compiten yo soy aprendí como muchos ahí está miren este espectacular para que sí la la anal y la caudal se juntan asimetría bueno aunque aquí la dorsal le pasa por encima debería estar por encima de la dorsal la la anal debería estar por encima de la dorsal y en este caso la dorsal es más grande que la que la anal pero también nos vale para competir miren la pectorale picada esto resta punto esto tenemos un HM fíjense este es el mismo pez se fijan en la dorsal supera la caudal una hembra super delta aquí ya tenemos varios fallos miren en la dorsal los rayos torcidos esto no podemos presentarlo a concurso ningún rayo puede estar torcido fíjense miren de aquí va de uno a dos y de uno a tres perfecto no aquí comienzan a torcerse ya los radios los rayos miren se tuercen los rayos y eso ya descalificado y simplemente a vista a simplemente vista no lo vemos ponemos el pez lo cogemos en el la urna o en la pecera que tenemos y no nos fijamos solo lo vemos de lejos y no nos fijamos en estos detalles aunque para cría está bien que esto no puede ser esto a lo mejor no es genético lo mejor es un mal cuidado del pez los super delta los delta miren los delta como le dije antes y los super delta los super delta van de de uno a a cinco a seis a cuatro y hasta doce también el delta va de uno a dos como el cola de velo el rayo va de uno a dos miren aquí la dorsal picada aquí el anal la ven bien aquí tenemos de uno como dije antes a diez o doce o dieciséis fíjense esto es un delta los super delta también pueden ir de uno a a de un rayo a uno perdón de un rayo a cuatro o a seis a diez a doce depende en los super delta y perdón en los hm y los super delta varían los rayos bastante miren aquí de uno a dos y de uno a dos de uno a dos bueno pero miren el primero no llega arriba se fijan miren como tiene aquí la nal toda picada como si estuvieran comida la hembra la hembra para para criar vale pero para competir yo no la presentaría bueno estos son algunas de las variedades que le vengo mostrando para lo que quieren aprender y mirar que más o menos que pueden presentar a concurso yo le enseño lo que yo sé y 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